Campeonato para el coronario, ¿por qué no campeona de promociones de Cholo de Tijuana? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Amazonas! ¿Quién es la actual campeona de promociones de Cholo de Tijuana? ¡Campeonato! 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 ¿Tú qué mensaje puedes enviarle a la actual campeona de promociones de Cholo de Tijuana? ¿Qué sabemos qué es? ¡Viva virtual! ¡Viva virtual es la actual campeona! ¿No te parece? ¿Qué puedes decirle a ella? Pues mira, hemos pedido que la campeona es Viva virtual, pero la verdad que puedo decirte, es una persona que le falta mucho, creo que tiene que seguir picando piedras para enfrentarme, ¿no? Y creo que ese campeonato, que está en su cintura, no es correcto, ese campeonato tiene que estar aquí, la verdad. Y el mensaje que le manda, pues que se prepara, que se prepara porque estoy, y pues próximamente coronarlo como a la próxima campeona. ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¿Qué opinan la gente? ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¡Viva virtual! ¿Cómo, cómo te gustaría enfrentar a la actual campeona? ¿En qué moralidad? Porque sabemos que tú aplicas varias moralidades, pero ¿qué te gustaría? Que digo la gente, que la escuche? ¡Mucha lyx! ¡Lucha lyx! ¡Lucha lyx! ¡Lucha lyx! ¡Lucha lyx! A ver, aquí estoy, ¿qué tanto buscas? Antes que nada se dice, buenas noches burra, ¿verdad que sigue ven a San Juan? Se dice, buenas noches, aquí estoy, a ver qué buscas, ¿qué buscas? A ver, dice, por ahí desaparece el diablo, ya apareció en Viva Virtual, Viva Virtual, escuchaste todo lo que le ha pasado a Evo, ¿qué le puedes hacer en tu copina? Que lo que quieras, si tienes mi máscara contra tu cabellera, quieres el campeonato, lo que quieras, aquí estoy. Creo que respondes. Creo que vas muy rápido, chiquitita, le tienes que ganar, antes que nada, pues para tener mi cabellera te falta mucho, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no? Una lucha de correas, ¿cómo la ves? ¿Qué opina la gente? Ok, mira, ok. ¿Qué escuchaste? ¿Qué ha descalentado a una lucha de correas? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le dirías? Si quieres de correas, si quieres cadenadas una vez, ahora que cadenadas tú y yo, si es que no tienes miedo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué les pones a eso? Mira, no le tengo miedo, no le tengo miedo, pero como dice aquí mi coca, el 27 por tanto se puede hacer una lucha cadenada. ¿Vos la ves? ¿Qué les pones un coño? ¡Lucha, mucho, mucho. ¡Amazona! ¡Lucha Estrema! ¡Lucha Estrema! ¡Amazona! ¡Amazona! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Felicidades! 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 ¡A ver, el público! ¡Público de Rambón! Yo quiero pedirle una oportunidad a esa pincha luchosa porque de hecho me corresponde y porque la tierra me corresponde a ese campeonato. ¡Sigan todo! ¡Eh, chicos! ¡Jos Messias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Así como decía todo el país de Panamá ¡Viva! ¡Que hay cambio en el que sufrir y que es! ¡Viva! 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 A ver gente de San Juan, por los que ahora tienen luchanibres ¡Aquí les pertenece el campeonato! ¡Viva! 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 ¡El Chistana! ¡El Chistana! ¡El Chistana! ¡El Chistana! ¡El Chistana! ¡Eres la mejor! ¡La número uno! ¡Hasta las con ellas la han unido! ¡El Chistana! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡ stress! ¡Seguridad! ¡Me acuerran al 80mm! ¡Me acuerran en seguridad! ¡Me acuerran a ellos las detalles de la escuela! ¡Cantamos! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¿Lefantos cubanes? ¡Sí! ¿Lefantos? ¡Sí! ¡Echicera! 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 A mí en público les voy a preguntar una cosa ¿De Belén Sionado o de Carriquera? ¡Sí! ¡Me voy a preguntar una cosa! ¡Yo no necesito nada de campeonato! ¡Peroй quiero compartirle a su madre! ¡Me lo pasé! ¡Sí! ¡Me estoy recordando! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! A ver, yo sé, para tratar aquí un poquito, ¿ok? Ahora otra, así como tienes imprometida en el gobierno te corresponde, ahora, ¿sabes qué? Yo si te reto, quiero tu mujer esta caballera. ¡Cierro! ¡Cierro! A ver, su llamada. A ver. Tienes que tener una cosa, no vale la pena. No tiene la trayectoria que yo tengo, pinche por favor. Estén vas a luchar para poderse partir tu madre. ¡Cierro! 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 A ver, chocera, tú podrás tener el tiempo que tengas luchando, pero ¿sabes qué? Las luchas se dan aquí arriba y vamos a ver. Yo lo respeto por la trayectoria que tiene, pero no se vale que me hayan agarrado entre las dos y aquí estamos. ¡Mierda por qué tengo! ¡Mierda por qué tengo! ¡Cierro! Así se trato duela. ¡Cierro! A ver, pinche, mince. Te voy a decir unas cosas. Allá abajo decías que ponías con las dos. No, 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 no. Y la trayectoria se gana, cabrón. Y la trayectoria se gana. ¡Escucha la gente! ¡Escucha la verdad! ¡Escucha la verdad! Yo no sé, y toda la gente sabe que el reclamo se gana, pero las mentadas de marco también ya está la tuya. Todos ustedes ustedes, el choco, el choco del tijono no ha hecho un festival. Para el día de 2017, se juegan músculas y comiendas. También que en la lucha de clases, aquí en la arena San Juan Patriciana. ¡Gracias!